Mira mujer querida, cuánto te adoro, es preciso que sepas que te amo tanto, que eres la prenda amada, mi gran tesoro, de todas en el mundo tú eres mi encanto, de todas en el mundo tú eres mi encanto. Dicen que amor de madre solo es sincero y que nada en la vida podrá igualar, pero te quiero tanto, tanto te quiero, que aunque tú me desprecies yo te dé amar, que aunque tú me desprecies yo te dé amar. Yo sé que no soy digno de tus amores, porque tú eres tan bella y angelical, permíteme siquiera que yo te adore, para que mi alma deje ya de penar, para que mi alma deje ya de penar. Dicen que amor de madre solo es sincero y que nada en la vida podrá igualar, pero te quiero tanto, tanto te quiero, que aunque tú me desprecies yo te dé amar. Y aunque tú me desprecies yo te dé amar.